Y hoy me voy para las parrandas y dejo que la casa caiga nomás mi amigo Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Trabajo duro para dar lo que ella quiere, pero ella nunca da valor lo que yo hago Autos de lujo y joyas cara doy a ella, corre de mi cuando yo quiero un abrazo Ser el amor ella no quiere saber, ya no aguanto esta falta de cariño Hoy yo quiero una mujer que sepa amar, cuesta el precio que costar Hoy yo no duermo solito, si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si allá en casa yo estoy siendo mal amado, soy obligado a buscar amor afuera Si la mujer que yo amo no me quiere, yo voy a donde hay muchas que me adoran En esta noche ella va a dormir solita, vuelvo a casa cuando amanecerá el día Y en el instante cuando ella pregunta, la verdad voy a contar, yo dormí en las puntarias Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si allá en casa yo estoy siendo mal amado, soy obligado a buscar amor afuera Si la mujer que yo amo no me quiere, yo voy a donde hay muchas que me adoran En esta noche ella va a dormir solita, vuelvo a casa cuando amanecerá el día Y en el instante cuando ella pregunta, la verdad voy a contar, yo dormí en las puntarias Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy yo amanezco en las parrandas